Se viene la nueva evolución a Clash Royale y de tanto que le pedían el Mega Caballero Evolucionado se hizo finalmente Kano. El día de ahora Dinette les hablará acerca de esta nueva evolución que se viene a Clash Royale en esta nueva temporada. Así que prepárate, ya que el día de ahora les hablaré acerca de la nueva evolución del Caballero que se viene a Clash Royale en esta temporada 58. Recientemente Clash Royale subió un trailer de la nueva evolución del Mega Caballero que se viene en esta temporada 58. Pero antes vamos a verlo y después damos nuestra opinión. La neta se mira demasiado rotismo este Mega Caballero Evolucionado, como podemos ver hace demasiados años. Es gigante, como si fuera sacado de un Nuts Royale, casi tan real que me lo podría creer. Y espero que tú tampoco te lo estés creyendo. Ya, hablando en serio, esta es una broma de parte de Super Ser por el día de los inocentes. Así como aquella broma que hizo hace años atrás que podíamos jugar 8 contra 8. Así que por el momento el Mega Caballero Evolucionado no saldrá en Clash Royale. Pero en un futuro estoy seguro de que sí, pero no de esta manera. Por si se preguntan cómo podría llegar a ser el Mega Caballero Evolucionado, ¿Qué les parece si vemos unos conceptos hechos por fans? Aquí podemos ver cómo el Mega Caballero hace un gran salto. Un salto más grande de lo normal e impacta en la torre. En este podemos ver que un solo golpe mata a cualquier tropa, a cualquier carta. En este podemos ver que hace un mega daño que destroza todo. Y en este otro podemos ver que da un salto a torre y al mismo tiempo tira un terremoto. La verdad esta idea me parece muy fumada. En este podemos ver que mata a todas las cartas aéreas. En este otro podemos ver que al impactar en torre suelta un cohete. Y bueno, la verdad estos conceptos me parecen unos tanto buenos y otros me parecen bastante fumados. Pero bueno, háganmelo saber en los comentarios qué conceptos les gusta más, qué conceptos quisieran ver en Clash Royale o cómo ustedes se imaginan que sería el Mega Caballero Evolucionado en un futuro en Clash Royale. Y bueno, para ir concluyendo con el video, es todo una broma de parte de Supercell por el Día de los Inocentes. Así que ya sabemos que Clash Royale Supercell siempre hace esta clase de broma para esta fecha. Así que no es algo fuera de lo normal. Es bastante común para los nuevos jugadores. Esto es bastante común. Así que así no es el Mega Caballero Evolucionado. Pero la verdad es muy buena idea y en el Caballero Evolucionado al fin se hizo Kano. Así que bueno, espero el video de les haya gustado. Si fue así, déjenme un gran like. Seguidme en todas mis redes sociales y como siempre estarán de la descripción. Ya saben que mi nombre es Dainet y nos vemos en el próximo video. Adiós.